Compañeros, muchas gracias, buenas tardes. En estos momentos nos introducimos a uno de los barrios y colonias más populares en la capital, la Colonia San Francisco, para ser más preciso, en uno de los hogares en donde se vive, bueno, una gran dificultades en cuanto a las posibilidades de las clases en línea que se han estado impartiendo hace mucho tiempo, desde que empezó la pandemia. Nos acompaña en este momento una madre de familia ejemplar, doña Jessy Flores, quien, bueno, usted tiene tres hijos y le ha tocado trabajar fuentemente para que ellos tengan acceso a internet, si nos cuenta doña Jessy su experiencia desde que empezó esta pandemia, y les dijeron a ustedes, ahora tienen que pagar internet para poder llevar la educación de sus hijos. Bueno, cuando empezó yo no, o sea, no, no empecé porque como no tenía ni teléfono ni nada, entonces, y ahora también se me hace difícil, porque imagínese que a un 25 le meto, y solo dura un día, ay, y le meto una de las 50, dura tres días, pero si le meto una de las 50, me quedo sin nada, pero yo lo que quiero que ellos estudien, entonces, como uno de mamá tiene que ponerse pilas por los hijos, porque si no, es uno que tiene que ponerse pilas, porque los demás nadie, no van a ir a ayudarle nadie a uno, entonces, yo tengo esposo, pero él tiene 63 años, y él hace poco estuvo en cama, le quiso dar un derrame, o sea, de tanto pensar, que íbamos a hacer, porque imagínese que hay que pagar cuarto también y todo, y entonces, por eso no lo expusimos, porque digo, yo si gasto lo que tengo, o sea, preferí gastarlo en él, a gastarlo en las tareas, porque la vida solo es una. ¿Y usted a qué se dedica, doña Yasi? Mire, yo por días muelo, no es que tengo fijo en la molida, por días muelo, por ejemplo, hoy ya no me tocó ir, entonces, ellas me avisan cuando yo vaya, entonces, estoy pensando también, cómo voy a hacer ahorita, porque yo quiero que ellos saquen el estudio, entonces. ¿Y en qué grados están ellos, qué edades tienen? Mire, él a ese poco cumplió 13, ahorita, el lunes, el otro tiene 7 y el otro 6, uno está en segundo y uno en primero y ya está en primer curso, entonces. Bueno, vamos a tratar de ver aquí cómo estos jóvenes están realizando sus asignaciones en línea, ellos ya tienen un cierto tiempo, nos dice aquí la madre, y es bien complicado. Si nos ayudabas aquí, con tu experiencia, cómo ha sido, con todas estas tareas que les dejan a ustedes, no sé, vos querés hablar. Bueno, cómo ha sido la experiencia que ustedes han tenido, han sentido más difícil las clases presenciales o en línea. No, pero, pero, o sea, cómo ha sido esto para vos, difícil. No tengas pena, no tengas pena, mira que te están viendo a nivel nacional y, bueno, quieren conocer cómo has hecho vos para tus clases. Siempre has sido inteligente, pasar las clases con facilidad. Bueno, y ahora que en línea, que no vas a la escuela, más difícil, ¿quién te explica? Nadie, tengo que aprender, yo solo. ¿Yo solo? Bueno, y el profesor, cuando están, cuando les asignan las tareas, ¿qué le dice? ¿Cómo te las asignan? Por, por fotos o por videollamadas. Ah, y han habido veces en los que no te das cuenta que eres alguna tarea porque no has tenido acceso a internet. Sí. Bueno, y ahorita, ¿qué estás haciendo? Una tarea de la propia matemática. Matemática, bueno, y de todas estas clases, ¿de cuáles, de todas esas clases, para qué sos bueno vos? ¿En qué te identificas más? Matemática. Matemática. ¿Para los estudios, para las ciencias naturales, cómo son? Bien, pero no como, no tanto. Bueno, y a la gente que te escucha, hoy, bueno, ¿qué le dirías vos, en cuanto al apoyo que se está brindando a los jóvenes, tus otros compañeros tienen acceso también al internet para hacer tareas? Hoy fui, hoy fui donde un compañero y dijo que casi nadie estaba haciendo tareas. Bueno, y cuando hacen una tarea, ¿qué le dice el profesor? No sé, yo le dije que hagamos la tarea y le mando la foto, y los, y los, y los, ¿cómo se llama? La, la, los, no sé, no sé cómo es. Bueno, y ahorita, ahorita, ¿cómo vas? De un 100%, por ejemplo, lo pongámosle en una materia, ¿cuánto sacaría si hoy entregaran otra? No sé, porque vengo empezando a decirlo. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? El de Granés Juárez Flores. Bueno, bien complicada la situación, compañeros, como ustedes lo pueden escuchar, vamos a tratar de seguir dialogando aquí y trasladarnos hacia donde tiene su pequeño trabajo aquí, doña Jessy. Vamos a enfocar por aquí, Elvis, el trabajito que ella tiene, el puestecito de tortillas, no sé, ¿cuánto es su ingreso diario para que usted pueda comprar? Nos dice, compra de cargas de 25, pero su ingreso diario, ¿cuánto es? No, es que mire, ven, compro una de 25, y una de 25 dura un día, una de 50 dura tres días, pero imagínese que meterle de 50, no, no puedo usted, porque no, o sea, no me alcanza, pero yo quiero que ellos estudien, pero tengo que hacer el sacrificio que ellos estudien. Bueno, doña Jessy, ¿y cómo hace para, cuando ya no tiene, para comprar una recarga, los niños, ¿cómo hacen las tareas? Pues esperar al siguiente día que consiga para meterle y volver a empezar y explicarle a la profesora por qué no puedo. ¿Y alguna vez los profesores le han ayudado a usted en cuanto a, bueno, no hizo la tarea, pero la puede reponer? Sí, no, para que yo no me quejo de ellos, porque son, ni tanto la, ellos tienen culpa, ni uno, pues, esto se vino, sí. Bueno, un mensaje para las autoridades y todas aquellas personas que la están escuchando el día de hoy, y podrían desearle ayudar, así también a las autoridades. ¿Qué les diría a usted? Pues que pongan la mano en la conciencia, que le ayuden a uno, porque uno, imagínese que lo que yo gano aquí no es mucho, imagínese que molen de las 5, todo el día casi, ya uno, ya esto es matado, aunque la gente no crea, la gente que muele, pues ellas entienden lo que uno hace, y yo lo que les pido es que me ayuden a ustedes y quieren algo, porque imagínese que ahorita ya se me terminó la recarga, y me están mandando tareas, y cómo voy a hacer ahorita, que yo solo tengo 100 pesos para la comida, y lo demás ya no. Muy bien, le agradecemos, ya escuchamos, compañeros, y vamos a irnos a estudios principales con estas imágenes, pueden ver aquí, podemos calcular menos de 100 lempiras, los que han recaudado hoy estas personas, y esta es la dificultad que tienen ellos aquí en el diario vivir, para que sus hijos continúen con su educación. Compañeros, con estas imágenes de lo que sucede en los barrios y colonias con esta problemática de las asignaciones en línea en el sector educativo, vamos a estudios principales con ustedes, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!